Siempre lo soñé Que ibas a llegar Y te imaginé Así como te ves Exactamente igual Tú apareciste Y ya que estás A un paso de mi amor Al borde de caer En mi corazón Ya estás por llegar No lo puedo evitar A un paso de mi amor A punto de vencer Todo ese temor Que nunca enfrenté Creo que me enamoré Solo tú me das Lo que no esperé El amor sin miedo Y eso me hace volar De felicidad De felicidad Tú apareciste Y sé que estás A un paso de mi amor Al borde de caer En mi corazón En mi corazón Ya estás por llegar No lo puedo evitar A un paso de mi amor A punto de vencer A punto de vencer Sé que no lo puedo evitar Sé que a tu lado Sé que a tu lado Sé que no lo puedo evitar A un paso de mi amor A un paso de mi amor Sé que no lo puedo evitar Todo ese temor Te pierdo Que yo creo que Me enamoré Me enamoré Gracias por ver el video